¿Cuál fue el año 1999 cuando una persona que tenía un programa aquí, Spotlight Talent Showcase, me hizo una invitación porque se le hizo algo que estaría bien, hacer un show bilingüe. Y ella fue la que me dio la oportunidad. Y enseguida el 2000 fue cuando comencé yo con el programa Variedad de 2000. Variedad de 2000 es un programa que es algo, como yo pensé, voy a hacer uno o dos shows nada más para recordar tiempos pasados porque ya tengo una carrera larga de televisión, radio y promotor de artistas. Entonces dije un show o dos, pero comencé más y más tiempo y empecé a presentar grupos, a darle oportunidad a los grupos locales. Después vinieron grupos nacionales e internacionales de muchas partes del mundo. Han llegado aquí bandas grandes, desde la banda Cuisillo y banda Toro. Y diremos muchas bandas y grupos y cantantes, actores. Y la gente me ha tratado muy bonito y yo estoy recontento todavía. Aquí no me dejan ir, pues yo aquí me quedo. Porque el programa no es mío, es de todos los que estamos trabajando, aquí haciendo, estamos tratando de hacer lo mejor para divertir a todo el público. Me siento como que pertenezco aquí al canal de la comunidad, aquí de Salem, canal 22. Y es una de las cosas muy bonitas que CCTV sí se le agradece, yo personalmente, porque nos está ayudando para darle a la juventud principalmente. Darles algo para que se vengan a aprender, a enseñarse, porque aquí pueden venir cualquier persona. Tenemos un estudio grande y uno mediano y tenemos sillas, tenemos todo para que venga la gente aquí a aplaudir, a hablar, a platicar, a mandar saludos. Lo que sea, aquí pueden venir y con toda confianza y son bien recibidos. Soy Jesús González, estoy produciendo para la comunidad en CCTV.